Y bueno, nosotros como profesores del liceo hemos decidido comenzar una movilización de carácter indefinido, un paro indefinido, a raíz de una jornada de reflexión que realizamos el día de ayer y una asamblea que sostuvimos hoy en la mañana. Esto tiene que ver con demanda histórica dentro de acá del establecimiento. Este ha sido un liceo histórico, emblemático acá en la comuna y hoy por hoy estamos demandando mejores condiciones de infraestructura y mejores condiciones también en lo técnico pedagógico a nivel interno acá en el liceo. En cuanto al, hay un petitorio que tiene que ver con elementos recursos pedagógicos, acondicionamientos de las aulas, espacios pedagógicos apropiados para nuestros estudiantes, que nosotros desde hace tiempo hemos venido sosteniendo y levantando. Y en vista de que no se nos ha dado solución, no se nos han dado respuestas concretas, porque hay que decir que la dirección sí dio respuesta a través de una carta con un plazo, pero dentro de ese margen hasta el día de hoy no se ha resuelto nada, no hay acciones concretas que de alguna forma pongan solución a esas problemáticas. Y hay otro apartado, hay otra petición que tiene que ver con una situación de infraestructura más macro del establecimiento. Años atrás, y estoy hablando de hace aproximadamente unos 5 años atrás, se nos prometió la reconstrucción o remodelación prácticamente total del establecimiento. Incluso se estuvo realizando acá una actividad de sondaje para analizar el terreno. Desde esa fecha a la actualidad no hemos recibido ninguna posición de parte del Departamento de Educación ni de la autoridad pública, dándonos luces sobre el estado de ese proyecto, qué pasó con el financiamiento, en qué quedó ese proyecto en definitivo. Y esta paralización indefinida tiene que ver con eso, tiene que ver con reivindicar nuestro derecho a tener un espacio digno, un liceo digno para nuestros estudiantes, con espacios que de alguna forma beneficien los aprendizajes de ellos. Este paro es de carácter indefinido y la palabra lo señala, o sea, puede durar dos días, tres, una semana. Esto va a depender de la respuesta que tenga el Departamento de Educación, las autoridades locales, con respuestas concretas, con un cronograma ojalá, con plazos fijos y compromisos reales, y respuestas claras en relación al nuevo liceo que se nos prometió en algún momento, acaso nos prometió una nueva estructura, habían recursos involucrados, hubo trabajos que se realizaron acá y que finalmente quedó en nada. ¡Gracias!